¡Viva el Perú! ¡Viva! La desazón luego del mensaje a la Nación vino por parte de congresistas de Fuerza Popular luego de la propuesta de Martín Vizcarra de evaluar en referéndum la no reelección de congresistas. Me parece que no es muy responsable ensayar respuestas cuando ni siquiera se ha cumplido con el paso previo de presentar una iniciativa, empezar a ensayar como globos de gas propuestas de este tipo me parece que no se acerca a lo que el pueblo quiere, que lo que necesita es respuesta efectiva y que esté orientada a resolver. Deben implementarse también otras preguntas, otras consultas que no son para distraer sino son para recoger lo que siento el pueblo peruano. Congresistas de otras bancadas consideraron que la intención de incluir temas adicionales a la no reelección de parlamentarios, la bicameralidad y el financiamiento de partidos distraería a la gente. Mientras más temas incluimos y que consultamos a la población lo podemos confundir. Por ahora creo que hay que aceptar esa propuesta del presidente pero tomarlo con máxima responsabilidad y el pueblo necesita también ser escuchado. Un referéndum puede ser una trampa si se incluyen más temas porque eso puede desviar la atención de la verdadera reforma política y judicial que en estos momentos es una prioridad, si se pone por ejemplo sí o no a la pene muerte y otras cosas más, se distrae la atención y eso puede ocasionar un resultado contraproducente. Tiene una intencionalidad negativa porque si vamos a hacer una sábana de preguntas va a haber la confusión y el fujimorismo que no tiene la voluntad política trata de confundir en estas decisiones al pueblo. Si bien no brindó una posición al respecto, el nuevo presidente del Congreso aseguró que le darán rapidez al pedido del Ejecutivo. Yo no puedo el día de hoy emitir una opinión tomando una posición u la otra. Yo soy presidente de todos los congresistas. Así que yo espero que esta medida y esta propuesta del presidente una vez que llegue oficializada ya este Congreso pueda ser tramitada en la brevedad posible. En eso sí me puedo comprometer, en priorizarla y que rápidamente pueda ser revisada y evaluada por la comisión correspondiente que es la Comisión de Constitución. Pero a pesar de que la Comisión de Constitución